Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día es miércoles y hoy día es un día especial porque día, como les decía en el vlog anterior, hoy vamos a ir con mi hijo al especialista que le ha estado tratando los dientes, es el que le ha estado haciendo el trabajo con los braques, hoy día se los van a sacar. Así que quería saludarlos desde temprano. La cita es a las 11 y 40 más o menos creo de la tarde y se va a tomar más o menos como una hora y media. Creo que le saquen los braques, eso fue lo que nos estuvieron diciendo a mi hijito la última vez que estuvo yendo. Pero ya chicos, quería saludarlos ya desde temprano. Ahora me voy a poner a hacer el desayuno a mis hijos y también voy a tratar de apurarme para poder entrenar antes de salir, arreglarme y todo. Así que quiero hacer las cosas rapidito. Después se los saludo ahora para no se me haga tarde después para saludarlos y para empezar el vlog. Pero gracias chicos por estar aquí, gracias por acompañarnos un día más por iniciar este día miércoles con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno chicos, vamos a empezar el día de hoy con un nuevo día y un nuevo vlog. ¡Suscríbete al canal! Chicos, estamos aquí afuera, ya estamos llegando a la inauguración de este supermercado. Así que sin queremos estamos viniendo por acá porque nos acordamos de la inauguración porque vimos un cartel cuando veníamos hacia la tienda para comprar la pintura. Así que estamos estresaditos, acompáñenos chicos. Miren chicos, me regalaron esto y justo lo que necesitaba porque no he tomado desayuno. Chicos, ya salimos del supermercado que estaban inaugurando. Realmente habían bastantes buenas precios. Mi esposo se estuvo comprando un montón de carros, pero para vender obviamente. Yo me compré maquillaje. Y bueno, ahora vamos a comprar la pintura que realmente es eso para lo que hemos vendido. Ya nos vemos chicos. Chicos, ya compramos la pintura y ahora estamos aquí esperando el tren para ir a hacerle el alcance a mi hijo Dani, que ya está en camino al dentista. Él está en casa haciendo sus clases en línea, pero ahora yo le voy a hacer el alcance. Aquí está María Luisa y también mi esposo. ¿Y cómo se llama? Mi esposo creo que se va a ir con María Luisa a seguir andando por ahí. A ver las cositas de segunda. A ver si encuentro algo interesante en mi esposo para vender o para él, para su colección. Yo voy a ir con mi edad. Quiero ver que le dejen bien sus dientes. Bueno chicos, ya nos estamos viendo en el dentista. Ya llegamos al dentista. A ver. Y tenemos que ir al piso 14. Aquí estamos, chicos. Vamos a ver si les puedo grabar a Riquito adentro. Vamos a ver si les puedo grabar a Riquito adentro. Chicos, hemos venido a comer un ratito afuera porque no hemos tomado desayuno mi esposo y yo. Vamos a comer pizza. Aquí está mi niño. Que no quiere que lo graben. Vamos a comer pizza, chicos. Ya llegó nuestra pizza. Vamos a comer pizza. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A María Luisa un poquito y su frutita y todos esos chicos y ya regresamos. Estuvimos en la, como les decía hace un rato, en la inauguración de un supermercado así, grande, grande, grande. Se llama Ica Maxi. Estuvimos en la inauguración. Este supermercado está cerca de un aeropuerto pequeño aquí cerca de donde yo vivo. Se llama Broma. Y este aeropuerto solamente para, si no me equivoco, es solamente para vuelos nacionales y vuelos para aquí solamente dentro de Europa. Algo así creo. No estoy muy segura porque nunca he viajado desde ese aeropuerto. No sé, más o menos es lo que yo sé, pero no estoy completamente segura. Bueno, pero la cosa es que estaba inaugurándose un supermercado ahí que se llama, como les decía, se llama Ica Maxi. Y en ese supermercado venden cosas pues para la despensa del hogar, como también venden electrodomésticos, decoración, ropa para niños, para adultos, zapatos, maquillaje. También venden bicicletas, así cosas de todo un poco, chicos. Y entonces realmente nosotros no teníamos pensado ir, pero justo cuando estábamos yendo a comprar la pintura con mi esposo, le digo, pasamos por donde estaba uno de los letreros que decía que el día de hoy era la inauguración. Y le digo a mi esposo, hoy día es la inauguración del Ica, del Ica Maxi. Y me dice, hay que bajar, nos vamos un ratito. Como estábamos temprano todavía para la cita de Dari, para comprar la pintura y para la cita de Dari. Y entonces a mi esposo le dijimos, ya pues vámonos un ratito. Así que nos fuimos, chicos, y súper bien porque mi esposo quería ir porque normal, ahí en esa tienda también vende juguetes. Por eso mi esposo quiso ir para ver si encontraba juguetes, los carritos del que él colecciona y también carritos para vender. Así que fuimos y mi esposo pues ahí se quedó viendo los carritos. Y yo estuve comprando otras cositas que aquí les voy a estar mostrando. Que por mi parte valió la pena ir y estuve comprando unas cositas para mis hijos que necesitan. Y también estuve comprando un fruta que estaba barata, chicos. Así que les voy a mostrar así rapidito porque me voy a poner a doblar, a guardar ropa que estuve lavando. Y estuve comprando esas fresas, chicos, que están súper grandes. Cada uno estaba a 35 coronas que es más o menos como 3 dólares por ahí. Y estaba, no está ni tan barato ni tan caro, chicos, porque como no es temporada de fresas, entonces no se encuentra fresas a tan buen precio por lo mismo que no es temporada. Porque si no en el verano sí se encuentran, como se dice, fresas buenas y a buen precio. Estuvimos comprando dos paquetes que son grandes. Ven, las fresas están bastante grandes. Y a mis hijos les encantan las fresas, por eso estuve comprando. También estuve comprando unos guantes para lavar cuando laves los platos y así. Porque siempre mis uñas me las pinto y no me duran ni un día. Porque a pesar que el esmalte es bueno, porque como yo siempre paro lavando platos, se me maló. Entonces por eso. También estuve comprando esto. Pero esto creo que lo estuvimos comprando en la tienda donde compramos la pintura. Estas son unas cositas que se ponen debajo, en las patitas de las sillas, para que las sillas no suenen cuando uno las mueve. Estuvimos comprando. Y esto estuvimos comprando en el supermercado. Son unas galletitas, unas galletitas así, para comer así en el desayuno o para hacer así una merienda. Estuvimos comprando dos de estas que costaban solamente dos dólares cada una. Así que está súper económico. Y también estuvimos comprando, chicos, estuvimos comprando arándanos. Que estaban súper económicos. Si no me equivoco, estaba 15 o 20 cada potecito. Y viene 300 gramos. Y a mis hijos también les encantan los arándanos. Y a mí también me gusta para comer también así con avena. Y cómo se llama. Con avena y con almendras y así. Súper rico. Y chicos, eso es lo que estuve encontrando, que lo estuve comprando a María Luisa ya para cuando empiece la guardería. Chicos, lo voy a poner aquí mejor en la mesa para que me vean. Para no estar moviéndolos tanto. Y me estuve comprando. Disculpen si ven un poquito desordenada mi cocina, pero es que no estaba en casa. Estuve comprando esto para María Luisa, chicos. Que esto normalmente su precio original era de 300 coronas. Que venían a ser más o menos como 30 dólares. Y lo estuve encontrando a 12 dólares, chicos. Y miren. Me compré esto para María Luisa. Para cuando vaya a la escuela ahora que comienza a ir en mayo. Y en días que llueven, en el verano aquí llueve también, chicos. Hay algunos veranos. Estos tres últimos años, la verdad que el verano aquí en Suecia ha mejorado bastante. Y ha habido bastante calor. Por ejemplo, en el 2018, chicos. El verano fue... Oh, Dios mío. Creo que era como si fuera un verano en Perú. Súper, súper, súper caluroso. Habían como 35 hasta 40 grados que llegó, creo. Y desde ahí, todos los veranos han sido súper, súper fuertes, chicos. Así que no ha estado suave para nada. Pero igual hay días que llueve. Entonces le compré esta ropita de lluvia a mi hijita. Pero no es... Solamente es pura ropita de lluvia. No tiene nada de polarcito ni nada de eso adentro. Y tiene su pantalóncito también. Esto lo estuve comprando en talla 86, 92. Porque Maralisa es bastante chiquitita y delgadita también. Y estuve comprando esto para ella. Igual antes de comprarle le llamé a mi hermana mayor. Porque como ella tiene su hijita también, pues, ¿no? Que está dejando bastantes cositas. Y le pregunté si tenía. Si no, porque si no... Si me iba a regalar, pues, para no estar comprando en vano. Pero me dijo que sí que le iba a regalar un cojuntito. Pero igual también yo pensé. Estaba económico. Mejor le compro uno para que tenga dos, ¿no? Tenga extra. Así que le estuve comprando eso. Y a Pedrito le estuve comprando este chico. Igualito, pero en coloración. Y este ya como más para la talla de... Más grandecita y todo. Así que se le estuve comprando. Es igual. No tiene nada de... De polar ni nada dentro. Es así. Solamente para la lluvia. Y también me estuvo costando, pues... Los dos los estuve comprando en 200 y algo. 240 creo que fue. Porque cada uno estaba 120, chicos. Y por el precio menos de... Los dos me hubieran costado si lo hubiera comprado en su precio original. Me hubieran costado 60 dólares. Un poquito más de 60 dólares. Y ahora que lo estuve comprando me estuvo costando como digamos pues unos... 20... 25 dólares. Así más o menos. Y súper, chicos. Estaba súper contenta que encontré esto. Y bueno, eso fue lo único que compramos. Después en un 3 tiendas estuve comprando esta granola. Sí, es granola. Contiene con... Es con linaza. Y tiene zanahorias. Y tiene... Quión también. Así que me llamó la atención. Así que vamos a probar. Lo estuve comprando para mí así. Porque no creo que les guste a mis hijos. Y otra cosa, chicos. Que me estuve comprando para mí. Y lo voy a estar probando en mi otro canal. Que he visto que está súper de moda esto. Es este... Esta base de maquillaje. Que se ve bastante clarita ahí en la... En la... En la... En la... Pero está... Yo creo que está bien para mi color. Y también me estuve comprando un labial. Que esto se llama... Lister Gloss. De Maybelline. Lister Gloss. Es con ácido hialurónico. Así que... Me estuve comprando esto también. Pero eso es para mi otro canal. Así que no le hablo mucho de eso. Porque es capaz de mi amor. Pero bueno, chicos. Eso es lo que estuvimos comprando el día de hoy. Así que estoy súper contenta, chicos. Que estuvimos encontrando esa rebaja de la ropita de... Para mis hijos. Igual tengo que comenzar a comprar cositas para Mara Luisa. Tengo que revisar bien qué es lo que tiene. Qué es lo que no. Porque igual le han regalado bastantes cositas a mi hermana. Y tengo que ver ahí qué es lo que tiene. Y también tengo que seleccionar qué es lo que ya no le queda. Y todo eso. Pero bueno, chicos. Realmente estoy cansada. Porque me levanté temprano para poder entrenar. Y gracias a Dios pude entrenar. Uf, disculpen, chicos. Gracias a Dios pude entrenar. Así que ahora voy a doblar la ropa que estuve lavando. La voy a guardar. Y ya dentro de un ratito me pongo a cocinar. Porque nosotros, como ustedes estuvieron viendo, estuvimos comiendo en la calle. Estuvimos comiendo pizza. Y ustedes, como saben, ya les he contado. Pedrito almuerza y merienda ahí en su guardería. Igual él cuando llega aquí come su frutita y todo. Así que él no tiene hambre. Y Tari estuvo con nosotros. Así que almorzó con nosotros también. Así que voy a doblar la ropa. Y ya de ahí me pongo a cocinar. Mientras que se vaya descongelando el pollo. También porque me olvidé de descongelar pollito. Porque voy a hacer pollito al horno hoy día. Bueno, chicos. Ya nos vemos. Estoy súper cansada. Ya nos vemos más ratito. ¡Suscríbete al canal! 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 arroz. Estoy cocinando chicos, recién puse agüita calentada para prepararle un cafecito a mi esposo y chicos, como ustedes pudieron ver parece que ha regresado el invierno, hay una tormenta de nieve ahí afuera, hoy día fui a recoger la pedra un poquito más temprano a la escuela porque como veía que estaba tan fuerte la nieve me daba como que cositas que estuviera todavía en la guardería cuando hay tormenta. Igual bueno, no es que haya tormenta, sino que está nevando bastante, ¿no? Y dije capaz como dije capaz lo van a sacar afuera y con toda la nieve no quería que esté pasando frío, así que que por eso lo traje y bueno chicos aquí estamos, mi esposo ya le terminó de dar la primera mano al cuarto de pintura ahora vamos a este ¿cómo se dice? a desarmar la cuna la cama es que tenía mis hijos para para botarla chicos porque no tenemos no conocemos a nadie que necesite ni nada así que la vamos a la vamos a tener que tirar pues lamentablemente porque mi hermana no necesita porque a mi hermana yo ya le estuve regalando o le estuve dando a ella las cosas que que yo tenía en mi otra casa en mi otro departamento grande cuando tenía cosas que me sobraban se las estuve dando a ella y ella pues ya no necesita cuna tampoco pues por su hijita también está grande así que que nada chicos no si si conociera a alguien pues la donaría ¿no? pero no conozco a nadie que necesite una cuna ni nada así que que eso pero bueno chicos y nada más eso es lo que lo que vamos lo que vamos a estar haciendo ya más ratitos si es que mi hijito me deja les muestro cómo le ha quedado sus dientecitos le ha quedado bastante bonito realmente estoy súper contenta cómo le ha quedado sus dientecitos a mi niño ahora lo único que falta es que tengo que llamar al dentista a su dentista pues de cabecera al que siempre va para que le hagan como una limpieza porque él lo siente como que están un poquito amarillitos y quiere que se los limpien y también que lo vean por si a o ve tiene algún huequito y algo así pero bueno chicos eso nada más ya más ratito los veo más ratito los saludo cuando ya estemos un poco más tranquilos la casa estaba hecha un desastre chicos está hecha hecha un desastre porque como estamos haciendo eso yo también tengo un montón de platos aquí para lavar pero voy a ir mientras voy cocinando voy a ir lavando chicos pero quería saludarlos un ratito para decirles cómo van las cosas por aquí y bueno chicos ya nos vemos dentro de un rato chicos como están buenos días o buenas tardes y ya casi ya casi es como mediodía creo son las 11 de la miren todo mi sobre ahí tengo una plancha son como las 11 de la mañana aquí las 11 de la mañana por aquí chicos y recién les saludo acá ando yo bruja y todo chicos la casa está hecha un rotundo rotundo desastre porque mi esposo está estuvo pintando ayer y también estuvo pintando ahora bueno ahora este ayer le estuvo dando lo que necesitaba de pintura y ahora le he estado dando los últimos retoques pero ya está listo con eso eso lo estuvo haciendo bien tempranito mi esposo apenas se levantó ahora ya está comenzando a armar la cama así que en eso estamos yo estoy aquí planchando tengo ropa aquí que he planchado que parece que hubiera planchado tres camisas nomás pero en sí están una sobre otra así que he planchado ahí estuve planchando lo que pude ayer ahora voy a seguir planchando lo de la tengo aquí varias camisas todavía espero terminar de planchar lo bueno chicos es que tengo almuerzo porque hice bastante comida ayer así que vamos a estar comiendo lo que estuve cocinando ayer a Dari no le gusta mucho lo que he cocinado así que el que les voy a estar haciendo unos nuggets unos pollitos así fritos les voy a estar haciendo a él porque a él no le gusta lo que he cocinado así que eso es lo que le voy a estar haciendo a él pero María Luisa mi esposo y yo vamos a estar comiendo eso porque gracias a Dios María Luisa es súper buena chicos súper súper buena para comer verduras me encanta que sea mi niña así y la voy a seguir educando así criándole así porque con Pedro hay ciertas comidas que si las quiere comer con verduras y ciertas no Dari come sí o sí porque él es un niño grande y sabe que tiene que comer verduras porque es lo mejor para él pero por lo que no le quiero dar hoy día es porque él es trigo y él el trigo no le gusta chicos entonces no lo quiero obligar pero si él come sus otros tipos de verduras pues su ensaladita y esas cosas así que no lo quiero obligar a que coma eso porque en sí Dari come todo él come su lenteja su frijole come sus payares come su todo 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 él es de comer todo pero esto así el trigo no lo quiero obligar porque a mí de chiquita tampoco me gustaba el trigo y pues como se dice mi mamá no me obligaban ni mi papá me obligaban a comer el trigo sino que ella y en mi casa no lo hacíamos mucho porque sí no gustaba mucho el trigo creo en mi casa chicos pero bueno chicos yo aquí hablándoles de comida pero bueno chicos aquí tengo una camisa que ya voy a estar planchando y chicos me voy a poner manos a la obra a seguir planchando para poder tener todo listo mi esposo como les digo ya está armando la cama como les digo no les voy a estar mostrando chicos porque eso lo quiero mostrar para mi otro canal cuando ya esté listo se los quiero mostrar ya todo el proceso listo se los quiero mostrar allá para que ustedes lo vean chicos y para que vean así tengan su primera impresión de cómo va a quedar el cuarto pero como les decía estamos estamos en eso y ya cuando mi esposo termine de armar la cama ahora vamos a dejar que se termine de ventilar bien el cuarto y ya para la noche poder este que los niños duerman ahí en su cuarto no chicos porque realmente ayer Pedrito estuvo durmiendo conmigo en mi cama y María Luisa y Pedrito y Dari y María Luisa estuvo en su cuna normal mi esposo estuvo durmiendo en la sala chicos pero fue terrible hacerlo dormir a Pedrito ayer porque él está acostumbrado a estar en su cuarto en su cama y a cada rato quería ir para allá le decíamos que no que no cada rato se iba a su cuarto y me daba una pena porque él quería dormir en su cama pero al final gracias a Dios se durmió y bueno se quedó sorprendido hoy en la mañana cuando se levantó y vio que estaba en la cama de mamá pero bueno chicos así que Dios mediante esta noche ya van a poder dormir mis hijos en su cuarto cuando ya su camita pues esté armada pero bueno chicos quería saludarlos para que les comience a grabar un poquito no sé cómo van a ir los vlogs esta semana chicos porque estamos atareados con lo que les digo de cómo se llama de la cama y yo de querer planchar toda esa ropa que la tenía a tiempo ahí acumulada y no la planchaba entonces estamos haciendo esas cosas chicos así que no sé cómo vayan a quedar los vlogs capaz no queden muy largos o capaz sean varios vlogs o varios días juntos pero ustedes ya saben pues chicos aquí es así es así es como cómo van los vlogs siempre aquí en este canal no van de a diario van de cómo se pueda pues chicos bueno chicos ya nos vemos más ratito ya los saludo más ratito ahora me voy a poner a planchar gracias por estar aquí gracias por acompañarnos muchísimas muchísimas gracias gracias por su apoyo gracias